Iván, 0505. Y lo van a tener a todos ustedes. Las puedo hacer acabar tres veces en menos de un minuto, chicas. Así que una novia. ¿Y cómo se llama? ¿Te dormiste? ¡Eh! ¿Vos me querés? Obvio. Si sos mi amigo. Pero, ¿qué sentís por mí? Ah, es del colegio. Entonces ya sé quién es. No, no sabés quién es. Qué menos un rato más. Mara. No sé.